Música Si sigues, alimentamos tu algoritmo a un clic. Bueno y como todos los jueves en nuestra sección a un clic, ponemos la lupa, digamos, para investigar todos estos fenómenos que suceden en redes sociales, creadores de contenidos, entender cómo han sido sus procesos para llegar a crear comunidades tan importantes como la que tienen. Y hoy se lo vamos a dedicar, esta sección, a los BookTok, que son realmente un fenómeno. Y realmente hay muchos BookTokers en español que están acercando la lectura y la pasión por la literatura a una generación mucho más joven que a través de TikTok están conociendo de autores y de libros muy famosos y así inician un hábito de lectura que es una maravilla lo que sucede a raíz de estos videos. La verdad es que yo no puedo estar más feliz de recibir a estas dos chicas. Estuve revisando además su contenido a través de TikTok. Y la manera en que hablan de los libros, o sea, mueven. Primero que están promoviendo la lectura, que yo siento que es un hábito que se ha perdido mucho. El comprar un libro, el oler un libro, el tener un libro en físico, porque además hacen todos estos reviews con los libros en mano, enseñando el libro, enseñando la portada. De verdad es que me emocionó muchísimo ver que hay gente motivada con la lectura, que hay gente motivada a promover este tipo de hábito que es tan importante, que es vital para cualquier generación. Y estas dos chicas, Mila Katerinix, ya después me corregirás, pues si no se dice así el apellido, creadora de contenido, Book Talker, autora de Viles Mariposas, y Irit Hurtado, creadora de contenido y Book Talker. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias por la invitación. Feliz de recibirte. Exacto, Irit nos acompaña desde México y Mila nos acompaña desde Argentina, ¿no? Es de Argentina, total, acá, re feliz de estar y me encanta el espacio este que se abre para conocer también de este mundo. Como decías, como que a veces uno piensa que se perdió la costumbre de leer y ahora con las redes, viste, te enterás de otra cosa. Bueno, eso fue lo que para mí fue una grata sorpresa, revisar sus cuentas y ver lo que estaban haciendo, la promoción de la lectura y ver la manera en que lo hacen, la cantidad primero de seguidores y de views que tienen a través de TikTok, es impresionante, pero ¿cómo empieza cada una con esto? Ya tenían, pues me imagino el hábito de la lectura, pero ¿cómo deciden empezar a promover la lectura y estos libros a través de TikTok? ¿Quién quiera empezar? Bienvenida. Si quieres, empieza tú, Mila. Ok. Yo en realidad, toda mi vida me encantó leer y escribir y yo empecé más como desde el lado de la escritora, no tanto desde la chica que hacía reseñas, pero después como que solo se fue dando porque era como que me di cuenta que no solo había un mundo para los autores, sino que también para los lectores y que era enorme ese mundo. Y más que creo que ir y comparte que cuando, o sea, vos querés compartir cuando estás leyendo y te entusiasma lo que estás leyendo, querés saber qué piensa alguien más y no sentirte tan solo que quizás a mí me pasaba eso, era un ambiente bastante solitario el de la lectura y cuando me emocionaba, quizás no tengo amigas que comparten tanto los libros que yo leo. Y dije, bueno, no sé, me voy a animar, voy a perder el miedo total, ya está. ¿Qué puedo perder? No, ya lo tengo. Y me tiré, hice el primer video y a veces me río porque está todo documentado y me veo a mí misma y me da gracia como hablaba. Era que era toda chiquita y hablaba, viste, como con timidez. Y me gusta ver eso porque, bueno, fue como todo un avance desde ese entonces hasta donde estoy ahora. Claro. ¿Y en tu caso, Iris? Sí, mira, en realidad yo empecé creando contenido de belleza como Skincare, pero un día, después de muchísimos años sin leer, como me convertí en mamá y dejé por un lado la lectura, vi Crepúsculo. Estaba lloviendo y yo dije, hora de ver Crepúsculo. ¡Qué rico! Y de ahí me reactivó como que las ganas de querer leer más y compartí un TikTok en el que muchas personas se identificaron porque yo creo que Crepúsculo marcó a toda una generación y también hizo que muchas nos volviéramos lectoras, ¿no? Y a partir de ahí empezó como que la comunidad a crearse y un ambiente muy bonito y me encantó el poder compartir esto que disfruto tanto y es padrísimo, la verdad. Es que eso que decía Mila, lo rescato de, bueno, a veces la lectura puede ser un acto como muy solitario porque a menos de que tengas, te pongas de acuerdo con un club de lectura que existen de toda la vida y todos estemos leyendo el mismo libro y podamos comentarlo y tengamos encuentros, pues de lo contrario estás en tu casa leyendo y vas avanzando y pasan las cosas más emocionantes del libro y necesitas que alguien lo lea para poderlo compartir. Pero las redes sociales en este sentido han abierto como este foro y esta posibilidad de que quizá gente que ya se lo leyó o que estás leyendo al mismo tiempo puedas compartir esas experiencias y crear esta sensación de comunidad. En este sentido, ¿cómo funcionan ustedes individualmente sus cuentas? ¿Proponen un libro y lo comparten con la comunidad y luego hacen esta serie de reviews o videos o mientras van leyendo van compartiendo cosas emocionantes que suceden? ¿Cómo suelen compartir su contenido ustedes? En mi caso es como todo un poco. Al principio, claro, como no, para mí lo más complicado en BookTok es hacerse la comunidad como gente que espere quizás escuchar tu reseña o que esté ahí atento. Entonces al principio era como que yo elegía el libro que quizás estaba en tendencia, el que era más comentado. Por ejemplo, ahora que sale la película Romper el Círculo, seguramente todo el mundo está hablando del libro de Romper el Círculo de Vuelta. Y después con el tiempo como que las chicas que me seguían, que para mí son mis amigas, tipo escucha todo lo que me dicen, me decían, che, leé este de acá porque te va a encantar, porque en base a tus gustos ya conocen más que yo, se ve, te va a encantar este. Y yo les hacía casi, me encantaba. Y como ya lo habían leído ellas, les gustaba ver mi emoción con el libro que ellas conocían. No era tanto, ah, mirá, no conocía este libro, sino quiero ver cómo sufrís, cómo te emocionás. Lo cual a mí me parece perfecto. Y va cambiando, depende si sale una novedad que quiero releer y la quiero recomendar o ellas me tiran recomendaciones. Qué bueno esto, porque además se vuelve como recíproco, ¿no? Ustedes me recomiendan y yo les recomiendo. Y pues vamos haciendo este, bueno, se vuelve el final en un club de lectura, porque al final van compartiendo las impresiones y ellas están esperando ver además, Mila, tu respuesta ante un libro. En tu caso, ¿cómo funciona? Yo tengo una mecánica parecida a la de Mila. Yo siempre trato de leer, voy intercalando entre alguno que está en tendencia, uno que hace mucho que quiero leer, o uno que yo veo que tiene como material para platicarlo, que igual que si está alguna polémica o algo en tendencia, ese intento, y también tengo un club de lectura en el que con mis compañeras voy eligiendo qué libro. Entonces, como dices, es recíproco, porque te lo recomiendan, lo lees, y como dice Mila, tu comunidad quiere ver tus reacciones. Entonces, siempre se trata de eso, ¿no? De ir variado y también no encasillar como que en un cierto tipo de lectura. Claro, tener como un solo género. Ajá, exacto. Yo tengo una curiosidad, y esto es de lo más personal, porque a mí me sucede lo mismo, yo trabajo en el mundo del cine, y entonces, bueno, a veces veo las películas con un tiempo de anticipación y necesito conversarlas con la gente, pero también para mí se ha convertido... Lo que pasa es que ya va, ya va, ya va. Yo aquí tengo que hablar. Él tiene ciertos privilegios, porque pertenece, digamos, a ciertos círculos cinematográficos. Entonces, por ejemplo, él tuvo acceso, vamos a decir, no sé si a Bridgerton, pero por ejemplo, tuvo acceso primero que el mundo entero a las temporadas de Bridgerton. Y por ponerles una... Yo también me muero. O sea, me da una envidia horrible. Y entonces, bueno, vamos a estar claros que él tiene ciertos privilegios en cuanto a esas cosas, ¿no? Yo no quería sonar nada arrogante, pero... Pero sí. Pero no. Pero sí. Mi pregunta iba sobre el tema de que se convierte también como una especie de trabajo disciplina al poder crear este contenido, y que muchas veces es libro tras libro, que hay muchos que quieres estar leyendo al mismo tiempo, y sientes que no te da la vida, ni te alcanza el tiempo para poder leer. Y la gente está esperando además, como, bueno, ¿por qué no has hablado de este? Bueno, ¿por qué no has publicado nada de ningún libro? ¿Qué pasa? ¿Estás leyendo? ¿No estás leyendo? Claro, ¿cómo se vuelve también esa expectativa de la gente ante ustedes que tienen que estar todo el tiempo? Primero, el primer trabajo que es leer un libro. Y segundo, pues, hacer la crítica y hacer el video, editar el video y subir el video para que la gente vea los comentarios. ¿Cómo viven eso? La lista nunca termina de libros por leer, ¿verdad? No, nunca. En mi caso, como mencionas, a veces sí se vuelve, claro, un poco tedioso, ¿no? O sea, hay veces que no quiero leer, como cualquiera le puede pasar. Y eres mamá. O de ciertos bloqueos lectores, porque también hay libros que son como muy absorbentes, o que transmiten muchos sentimientos y emociones. Entonces, hay veces que dices, ay, me voy a dar un break, voy a descansar un ratito, pero si no lees, como que no tienes para hacer contenido. Entonces, ahí es tratar de ir poco a poco. Y como te digo, yo tengo lo de que leo un libro de romance y luego intento leer otro género para no irme tampoco como saturando, ¿no? Y en tu caso, en tu caso, Mila, sí. Es interminable la lista. Yo recuerdo cuando apenas empezaba, que uno cuando empieza no ve en qué se va a convertir. Yo jamás hubiese pensado que, por ejemplo, las editoriales iban a confiar para mandarme sus libros. Esto se va acumulando la lista, porque es todo un trabajo. Vos tenés que cumplir, también tenés que dar la reseña, tenés que cumplir con tus seguidores, que ellos te están siguiendo por un motivo. Entonces, como que hay muchos factores que van combinando para que uno como que, a veces como que, para mí es mucho, y yo no quiero leer nada más, pero pues me relajo. Y voy como, quizás voy variando. Quizás si tengo un libro más, no sé si tedioso, pero más pesado en cuanto a páginas o así, después me tiro uno más de poemas, que es más ligero, y voy como variando para que no se vuelva una obligación, porque a fin de cuentas, esto más allá que es un trabajo, también yo disfruto muchísimo de hacerlo, y quiero que se transmita eso en los vídeos, que estoy obligada a leer un libro, que no es el caso. Total. O sea, que también Mila tiene ciertos privilegios. De eso vamos a hablar, también visto desde la perspectiva de trabajo, y de cómo las editoriales también hacen, a través del TikTok, que la gente tenga acceso a estos libros, que la gente vaya a comprar los libros. Por supuesto, de eso vamos a hablar, y no pueden faltar las recomendaciones por parte de Mila y de Irid a través de este programa. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ellas. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo día. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Superestación. Así somos. Así somos. 90.3 en Margarita. 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 ¡Gracias! 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 Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Honda, la superestación. Así somos. ¡Gracias! 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 En un mundo de redes, eres lo que compartes y sigues. Alimentamos tu algoritmo a un clic. Y ellas sí que alimentan los algoritmos y mueven además libros a través del TikTok. Son Booktalkers ambas, Mila y también Irith. Estamos hablando con ellas porque aprovechan la plataforma de TikTok para hacer reviews de los libros que están leyendo, para que además el público también les recomiende qué libros leer. Y acerca de eso queríamos hablar, ¿no? Mencionaron las editoriales y me pareció un punto importante mencionarlo para saber de qué manera funciona. A ver, me imagino yo, y ustedes lo van a aclarar aquí, que hay dos vías. La primera es, pues te voy a mandar el libro y si quieres, si te gusta, haces el review a través del TikTok. La segunda, imagino yo, es, aquí tienes el libro, te pago cierta cantidad de dinero para que promociones este libro. ¿De qué manera funciona este trabajo con las editoriales y de qué manera pues también lo hacen ustedes? Irith, ¿querés decir o digas yo? Bueno, realmente aquí, en mi caso al menos, funciona con las editoriales. Te envían los libros para que tú hagas tu reseña. O sea, no estás como quien dice obligada, pero obviamente te lo mandan con el propósito de que tú se lo muestres a tus seguidores, que lo estás leyendo. En mi caso, yo no acepto que me digan, te mando mi libro y te pago tanto para que me hagas una reseña porque siento que me estaría comprometiendo de alguna manera a qué tal si no me gusta. No me gustaría como comprometer y decir, no, pues este libro me gustó cuando en realidad no fue así por mi audiencia. Entonces, yo prefiero que cuando se me acerca un autor o me quieren enviar un libro y me piden una reseña, es de que si gustas envíame el libro, lo leo, y si me gusta, si lo disfruto, comparto la reseña porque también, pues yo entiendo que publicar un libro no es cualquier cosa, escribirlo. Entonces, pues respetar el trabajo de todos los autores, ¿no? Y el hecho de que a mí no me guste no quiere decir que no sea bueno o que no le va a gustar a mi comunidad. Claro. ¿Mila? Bueno, están las dos vías, que es que la editorial te lo manda y por lo general, la editorial cuando te manda el libro hay todo un formulario donde vos vas eligiendo, en mi caso, como que es más de... qué es lo que más te gusta a vos y es más romance, la novedad del mes y yo como que ahí escojo la que va más con mi público porque sé que va a pegar más porque si no me siento como obligada si me mandan como quizás algo... Si bien leo de thriller, no es lo que yo más tiendo a leer, entonces como que prefiero de esas opciones siempre marcar la que creo que va mejor. Y en cuanto a cuando me mandan del otro lado, o sea, por autores quizás independientes, como que fue variando porque uno va, para mí, encontrando su terreno donde más se siente cómodo. Yo, por ejemplo, nunca en mi cuenta hablaría mal de un libro sino que siempre digo este libro es para tal público, no fue para mí. Claro. Pero jamás diría que el libro es malo ni nada porque, de verdad, yo siendo escritora aparte lo entiendo que no todos los libros son para mí ni para todo el mundo y quizás no lo leíste en el momento adecuado para que te guste. Entonces como que yo siempre trato de decir las características objetivas del libro para que vaya con la persona que quizás sí le termine gustando. Las reseñas a veces como que al principio como todavía no entendía mucho de qué iba y como yo antes era escritora y acudía a las booktokers, eran pagas. Y después con el tiempo yo como que fui cambiando opinión y hoy no. Pero es como que va variando y para mí es como que uno se siente cómodo y no obligado porque nadie está obligado a decir me gustó tal libro. Claro. Que pagas en mi casa. Además, de cierta manera, pues, al ser pago, ojo, nadie critica, pues, porque si te pagan por algo que además te gusta hacer, buenísimo, bienvenido sea. Lo que pasa es que, claro, también hay un tema de credibilidad y es lo que ustedes están diciendo. Hay un público que está esperando respuesta, hay un público que está esperando recomendaciones y de repente, si esa recomendación, oye, no es real a lo que piensas, a tu criterio y se lee en el libro y dicen, bueno, pero ¿qué te pasó? ¿No? O sea, ¿desde dónde me estás hablando? ¿O quién te pagó para hacer esta reseña porque esto no va contigo ni con lo que tú recomiendas normalmente? Pues, porque, bueno, han creado una comunidad, como estábamos hablando, tienen un círculo propio de lectura que está esperando, un review real que está esperando una reseña real de lo que están leyendo y, pues bueno, quería conocer cómo funcionaba el mundo de las editoriales en cuanto a eso. Pero, y por otro lado, no hay ningún tipo de cuestionamiento con que ustedes puedan monetizar de este trabajo porque le dedican muchísimo tiempo al crear los videos, al leer esa cantidad de libros que les toca leer. Entonces, es totalmente lógico que existan opciones de monetización a través de este contenido. Pero, me surgía también esta curiosidad de, al hacer una reseña y cuando hay un libro que les emociona mucho, ¿dónde está esa línea de poderles como tratar de transmitir a la comunidad el espíritu o la sensación que este libro te puede dar sin caer en los spoilers y sin hacerlo suficientemente atractivo para que la gente también se anime a leerlos, pero sin arruinarles la experiencia que tiene el ir descubriendo capítulo a capítulo de lo que esa historia va contando, ¿no? Yo me creo que soy medio Tom Holland del cine que él decía con spoilers. Yo soy Tom Holland de la literatura. Ok. Es como que el público, el que ya me conoce, yo me estoy atajando de antemano, ¿viste? Ok. Ella sí hace el spoiler. Ajá. Claro, es que yo, de verdad, no lo hago propósito. A veces es tanto el entusiasmo que yo quiero hablarles de eso que acabo de leer y quizás ya estoy re avanzada en la historia. Entonces digo, disculpen, voy a decirlo, lo aclaro siempre, pero lo termino diciendo y otras veces como que cuento lo mínimo. Pero me cuesta esa línea fina porque el entusiasmo es como más fuerte que yo y los que no me conocen y entran nuevos a mi comunidad me dicen, hermana, me dijiste todo el libro. Irine, ¿en tu caso cómo funciona? Igual siempre es con buena onda, obvio. Ay, qué bueno está esto. El Tom Holland de la literatura. Irine, en tu mundo, en tus redes, cómo haces, cómo funciona eso. Sí, como comenta Mila, la verdad, sí es bastante difícil luego decir hasta aquí para que no te cuente yo lo suficiente como para contarte todo el libro, pero yo lo que tengo es que tengo como que la mecánica de contarlo modo chisme, ¿no? Así como si se lo estuviera contando a mi mejor amiga porque a ella sí todo empezó, porque a ella le cuento los libros que voy leyendo y ella de que casi casi agarra sus palomitas entonces intento recrear eso y trato de contar lo suficiente con poquitos spoilers como para decir ese libro me va a gustar. Ok. Bueno, por supuesto que para terminar esta conversación necesito que cada una de ustedes pues nos recomiende lo que está leyendo ahora o su libro favorito, eso. Es difícil esa pregunta. Claro, ese libro que quieren invitar al público en este momento aprovechando el aire pues para recomendar. Sobre todo pensando en gente que quizás no tiene el hábito de la lectura tan adoptado en este momento un libro que los puede ayudar a iniciar ese hábito y querer empezar a consumir más contenido y por supuesto comprar más libros, ¿no? Engancharse en la lectura. Cuando dijeron que teníamos que recomendar los libros en la pausa yo fui corriendo a riesgo con los libros ideales. Primero traje mi libro acá que justo dijiste lo de incorporar es re así para juvenil así que lo tenía que mostrar porque es mi bebé preciado. Pero estoy leyendo una obra que de verdad si tiene oportunidad no sé si en todos los países ya salió porque es como como dicen recién salió del horno es muy nuevito y me está encantando se llama Dulce como tú de Kate Cantenberry es una comedia romántica que acá le dicen como de small town y reencuentro con un amor del pasado no saben lo que es este libro es espectacular la tensión que hay de los personajes los diálogos así fluidos y cómicos porque es gracioso también de leerlo y parece que estás leyendo una película vieron cuando leen y se imaginan todo lo que están leyendo. Me encanta. Este libro es espectacular y bueno el romance es todo lo que está bien tiene tensión hay todo lo que me gusta los amo es como un nene mis tu lovers pero no tanto tienen que leerlo que dulce como tú buenísimo dulce como tú es la recomendación de Mila y ahora Irid también nos va a hacer una recomendación sí claro yo voy a recomendar dos uno que a mi comunidad le ha encantado desde que se las recomendé y ya me asocian con él es alas de sangre claro para mayores de edad este es fantasía tiene romance es muy bueno siento que es un libro muy bueno para empezar en la fantasía porque es una fantasía leve y tiene todos estos aspectos de romance algún cierto de repente comedia entonces siento que es un buen libro para empezar con la fantasía si eso sí mayores de edad y el otro que recomendaría es la sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón un autorazo de verdad que ese libro siempre lo tengo aquí o sea es un libro que te marca es ficción histórica pero con suspenso y tiene una de las mejores historias que he leído así que se los recomiendo ampliamente bueno me encanta porque nos vamos con tareas y recomendaciones yo quiero dejarles a todas las cuentas de TikTok de ambas Mila la pueden encontrar en arroba escritos Mila Kate Kate es K A T E y a Irit la pueden encontrar como arroba Irit Hurtado así que a las dos ya saben que por ahí van a tener si están buscando libros pues aquí tienen dos grandes booktokers que están ahí recomendando siempre haciendo este trabajo tan increíble muchísimas gracias a las dos por contarnos sus experiencias y bueno todo lo que hay detrás de ser un booktoker muchas gracias de verdad por el espacio como dije al principio me encanta o sea cada vez que está este lugarcito donde podemos compartir un poco más de los libros y el ambiente siempre es hermoso así que de verdad gracias por el espacio y la pasé hermoso y no puedo creer que hay este Bridgerton antes que todo el mundo hay privilegio lo siento lo siento me disculpo de antemano gracias de verdad chicas un gran placer haber conversado con ustedes y todo el trabajo que están haciendo para promover pues el hábito de la lectura en bueno público joven porque la verdad es que el tiktok es más usado pues por un público más joven y por otras generaciones gracias por estar con nosotros nosotros despedimos a Irit y a Mila y ahora vamos con música esta es Hymn por The Weeknd esta es Coldplay featuring Beyoncé y a Companies funcionar mi vida light cuando estaba serait Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.